Buenas noches, licenciado. Bienvenidos, buenas noches. A ver, jóvenes, estamos. Buenas noches. Buenas noches, mis. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, mis. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, siguen ingresando. Ya un ratito, ¿ya? Bien, yo creo que a estas alturas, ya estamos en la semana tres, ya ustedes han podido definir quién es su participante o su compañero en el trabajo, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a determinar en este momento, ¿ya? Con quién van a hacer el proyecto. Voy a empezar a llamar y me dicen quién es su pareja, ¿ya? Entendido. Acuña Santi, ¿de qué carrera es? Acuña Santi, ¿no está? A ver si me ayudan, ya que ustedes son varios y yo tengo problemas después para... No está Acuña. Pero, ¿de qué carrera es Acuña? De técnica de farmacia. Farmacia. Ya. Bien. Alejo Pau Caleri. Me dices carrera y ¿con quién estás, Erick? Tampoco. Alejo. Tampoco está Alejo acá. Alcapariona Jamie. Jamie. Presente, licenciada. Ya. Carrera, hija, ¿y quién es tu pareja? Enfermería técnica. Aún no he conseguido pareja, licenciada. Álvarez Hernández, Noelia. Hola, licenciada. Soy de fichoterapia. Voy a trabajar con quien. ¿Con quién? Hola. Bueno, eso ya es decisión de ustedes si trabajan solas, pero déjenme decirles que trabajar sola no es nada sencillo. Un ratito, ya. Alvites Muñante. Alvites Muñante. Chicos, no me están entendiendo. Necesito que me apoyen. Son 59 participantes que tengo en lista. ¿Cómo creen que voy a trabajar? 61 ya son ahorita. Así que respondan y díganme con quién están. Alvites Muñante, Jorge Luis. No naciste, creo. No naciste, estoy sincero. Ya, hijo. Alvites Valencia. Alvites Valencia. Mis, buenas noches. Disculpa. Rosti, acabo de entrar. Dime, hija. ¿Qué pasó? Acuña, no sé si siempre llaman. Te llamó muchas veces. Carrera Acuña. Farmacia, ¿no? Sí, mis farmacia. ¿Quién es tu pareja? Mis. ¿Quién es tu pareja de grupo? Todavía no. ¿Y qué están esperando? ¿Que yo se las busque? Ustedes ya han debido de ir poniéndose. Yo les aseguro, les voy diciendo que ese trabajo, hacerla sola no es fácil. Ya, es cuestión de ustedes. Si lo van a hacer solas, háganlo. Sí, mi sí. Es una que lo que pasa es preguntar a una compañera y no me respondió. Bueno, y sí, lo voy a seguir intentando a una de mis compañeras saber si. Ya está. Alvita Valencia tampoco está. Anan Juli Palomino. Presente, profesora. De carrera Enfermería. Enfermería. Grupo. Con Jenny Panchillo. Con Jenny Panchillo. Sí. Anicama de la Cusco, José Francisco. Presente, profesora. Carrera Hijo. Enfermería. Pareja. Con Albites. Junior. Voy a hacer algo mejor, ya. Escúchame, voy a llamar. Primero voy a empezar con farmacia. Ya yo llamo y el que es de farmacia me contesta. Ya, voy a empezar a llamar. Antonio Rosas. Presente, Miss. Farmacia. ¿Quién es tu pareja? Bautista El Camirano Berenice. Bien, hija. Aquí Jebonifaz. Aquí Jehernández. Arica Altamirano. Barón Franco. Buendía Chukiray. Cabrera Asencio. Canales Moriano. Carrasco Mendoza. Sencho Canto. Centeno Ramos. Centeno Rebata. Chacalía Salarcón. Presente, licenciado. Sí, presente. ¿Eres de farmacia? Ah, no, yo soy de enfermería. Chicos, por favor, prestenme de atención. Estoy llamando los que son de enfermería. Los que son de farmacia me responden. Pero ha llamado de farmacia y apareció mi apellido. Yo soy de enfermería. Hijo, estoy llamando a todos porque la lista es una sola. ¿Qué pasa, Alexis? Chacalía, soy yo, licenciado. Yo voy a ser con Carrasco Mendoza. Hijo, estoy en farmacia. Ay, disculpe. Chacalía Zagómez. Chacaltana Quispe. Con Dori Romucho. Presente, mis. Sí, buenas noches. Presente, mis. Chacaltana Quispe. Ya, de farmacia, ¿no? Sí, mis. ¿Pareja? Zabaleta Elviarangui. Zabaleta. Bien, gracias, hija. Con Dori Romucho. Mis, buenas noches de farmacia. Leiter, Leiter Joel Rodríguez Hernández. Ya, Rodríguez Hernández Leiterio. Bien. Córdoba Condena. Córdoba Hernández. Córdoba Injante. Coria Güero. Cuenca Cotaquispe. Escribas Toledo. Espinosa Núñez. Ferreira Muñante. Flores Espino. Flores Marquina. Florín de Valdivia. García García. Guerra Apasa. Presente, mis. Farmacia. Farmacia, ¿no? Guerrero Ramos. Gutiérrez Caico. Hernández. Presente, mis. Gutiérrez Caico. No, este, Guerrero Ramos. Farmacia. No, este. Ay, entiendan, me estoy llamando y los que son de farmacia nomás me responden. Luego voy a seguir llamando al resto. Lo he repetido como seis veces. Hernández Alcántara Alexis. Hernández García. Hernández Guamán. Huachua Lixay. Guamán Díaz. Guamán Jiménez. Presente, licenciada. A ver, Guamán Díaz. Guamán Díaz, mis. Ya, hijo, pareja. Mis. ¿Con quién es tu pareja? Ah, este, voy a hacer el trabajo con Edith. Apellido de Edith, hijo. Tengo 89 en la lista. No sé de quién me hablas. No. Su apellido no me lo sé. Guamán Jiménez. Este, yo voy a hacer el grupo con Rocana y Guamán. Con Rocana y Guamán. Guamán Orozco. Guamán Cayo. Guamán y Rojas. Guarcaia Galindo. Guarcaia Seiritupa. Presente en mí, Guarcaia Galindo. Mi pareja, Cordoba Hernández. Córdoba está acá adelante. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me avisaron? ¿No está córdoba? Sí, sí, aquí estoy presente. ¿Por qué no me respondiste cuando llamé? No, recién entré hace dos minutos. Ya. Si ustedes llamo y su pareja está, me avisan ya. O sea, me refiero a que si yo estoy en grupo con alguien y llaman, porque yo lo estoy haciendo a nivel de lista. Y ya me alteraste todo mi orden. Guarcaia Seiritupa. Injante Junes. Jaulla. Juscamaita. Lévano Anchante. Lévano Cárdenas. Lévano Cárdenas. Lévano Cárdenas. Individual. Lévano Cárdenas. Individual. Luján Asensio. Mi hija, Ivana Chanten. Caramba. A ver, ¿quién le explica a su compañera, por favor? Guerra pasa de honor y ya está. Luján Asensio. Marco Chipana. Martín Lullo. Presente, Marco Chipana. ¿Con quién vas a trabajar, hija? Con Paola García. García García. Ya está. Martín Lullo. Mata Palacios. Mendoza Soca. Miranda Vega. Presente, Miss. Miranda Vega. Con Salgué Amanín. Con? Salgué. Salgué. Ya está Salgué. Montero Martínez. Presente, Miss. Montero, ¿quién es tu pareja? Guerrero Ramos. Yesenia. Guerrero Ramos. Yesenia. Murilla. Ramírez Gallegos. Ramírez, Rabelo Figueroa. Raimundo Auris. Gente. Murilla Moyano. Miss. Pareja. Gustavo Injante. Injante Junes. Encuentra Injante. Me he ingresado, ¿no? Rabelo, Raimundo. Profesora, pero nosotros somos de enfermería, creo que se ha confundido. Oye, por favor, no sé qué hago con ustedes. ¿A qué estoy llamando? Entiéndanme, por favor, tengo 89 en lista. Son dos, tres carreras juntas. Yo también tengo que ordenarme y he repetido varias veces que estoy primero empezando con farmacia. ¿Por qué estoy empezando con farmacia? Porque le estoy dando del 1 al 20 farmacia, del 21 al 40 enfermería, del 41 al 60 fisioterapia. Para yo poder entenderme. Entonces, Purilla no es de farmacia. ¿Dónde me quedé ahora? Ruiz Rubio, Salgo, ya está. Salvaterra Ormeño, Sánchez Díaz, Sánchez Franco, Segura Espinosa, Sicha Pariona. Miss, licenciada, Segura Espinosa. Ya, tú eres de farmacia. De farmacia, con Cuenca Cotaquispel, licenciada. Segura Espinosa, ya hija. Tú serías entonces la número 13 con Cuenca. ¿Cuenca se encuentra? Sí, Miss, buenas noches. ¿Y por qué no respondiste antes que llamé? Miss, acabo de ingresar recién. Estaba en se la espera. Ya, Sicha. Licenciada, buenas noches. ¿Guarkaya? Sí, licenciada, acabo de ingresar recién. ¿Qué carrera eres? Buena espera. De enfermería. Iguaz, Tipiana, Tipismana, Torres, Uchuya, Velázquez, Vera, Vilches y Zabaleta. ¿Alguien de farmacia que no haya llamado? De farmacia que no haya llamado. Rodrigo, ya te llamó, ya te dijo tu compañera que tú estás contigo. Licenciada, disculpe, Montero Martínez, de fisioterapia. Hija, a ver, vuelvo a repetir, escúcheme, yo estoy pasando lista a todos, estoy llamando. El que es de farmacia me responde, ahora voy a continuar con enfermería, voy a llamar. Si yo te llamo a ti, tú eres de fisioterapia, no me contestes porque estoy trabajando en enfermería. ¿Entendido? Ya, voy a continuar, ahora sí, ya. Licenciada, disculpe, mi compañera Edith Canales, no puede ingresar. La plataforma por motivos de su internet que se encuentra en, me dijo que por junio. Ella es tu pareja. Y con ella voy a hacer yo el trabajo. ¿Te acordaste? Sí, licenciada. Guaman Díaz. Guaman Díaz, tú eres número seis. Guaman Díaz, entonces tu compañera Edith también es la seis, pero tiene falta. Ya, a ver, enfermería me escucha por favor, ya. Por favor, solo enfermería me responde, los demás se quedan callados. Alejo Paucar, Albites Muñante, Aquije Bonifaz, Aquije Hernández, Arica Altamirano, Azcama, Barón Franco, Bellido Enciso, Buendía Chupiray, Cabrera Asencio, Carrasco Mendoza, Sencho Canto. Él es de enfermería, ¿dónde está Sencho? No ha ingresado. Presente Miss. Carrasco. Carrasco Mendoza. Y ahí, hija, ¿quién es tu pareja? Alexis. Chacaleaza Larcón, licenciada, yo. De Alexis, muy bien. Centeno Ramos, Centeno Rebatas, de ellas son oficio. Chacaleaza Gómez. Presente Miss. Pareja. Ferreira. Presente, licenciada Ferreira. Muy bien. Licenciada Arica, disculpe. Arica Altamirano. Pareja. Sí, con Siguas Mendoza. Siguas Mendoza. Ya está. Córdoba Condeña. Córdoba Injante. Cori Agüero. Cori Agüero. Escribas Toledo. Espinosa Núñez. Flores Espino. Presente Miss, Espinosa. Espinosa Allison. Pareja Allison. Individual. Flores Espino. Flores Marquina. Presente Flores Espino. Pareja, hija. Huarcaia Zairi Tupac. Huarcaia Zairi Tupac. Flores Marquina. Florindes Valdivia. Presente, licenciada. Florindes Valdivia. Pareja. Jauja Tataje. Presente, Jauja. Jauja Tataje Adabelín. Sí, profesora. Ya, hija. Gutiérrez Caico. Presente. Pareja. Individual. Hernández Alcántara. Presente, licenciada. Pareja. Cori Agüero. ¿Lo vas a hacer con Coria? Sí, licenciado. Tienes que darle su empujón a Coria porque ella entra y nunca responde. Hernández García. Hernández Guamán. Guaucha Guaranta. Presente, licenciada. Hernández Guamán. Hernández Guamán. Hija en grupo. Con Martín Luyo. Martín Luyo. Guachua. Guamán Orozco. Guamán Cayo. Guamaní Rojas. Injante Junes. Guamání presente, licenciada. A ver, Guamán Orozco. Presente, mi. Guamán Orozco. ¿Quién es tu pareja? Mi, Guamán Orozco individual. Alguien más me habló, Guamání Rojas. Sí, licenciada. ¿Quién es tu hija? Licenciada, una consulta. Mi pareja es Huacho y como me encuentro aquí en la sierra y normal se puede hacer de lejos o sí o sí tenemos que estar juntas. No, 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 no. Pueden hacerlo, ustedes pueden hacerse un zoom entre ustedes si lo trabaja. Ya, ya. Ya está, me quedé en... Injante Junes. Presente, profesora. Ya, ahora sí, ¿con quién estás? Cintia Purilla. Purilla, quien antes me respondió Purilla. Purilla, ahora sí. Juskamaita. Purilla, mis pareja. Tipiana Carguayo. Tipiana Carguayo. Levan Onchante. Luján Asensio. Luján Asensio. ¿Con quién estás? Mis tipianas, mis tipianas de presente. Todavía no he llamado a Tipiana. Luján Asensio, ¿con quién estás? Salvatierra Ormeño. Salvatierra Ormeño. Ay, ay, hija. Tipiana Carguayo, ¿a eso te referías? Sí, profesora. Conozco con Jamaica. Ya estás anotada. Mata Palacios. Presente, licenciada. Aún no tengo pareja. Mendoza Soca. Ramírez Gallegos. Ravelo Figueroa. Raimundo Aure. Presente. Ravelo, pareja. Individual. Ruiz Rubio. Salazar Medina. Sánchez Díaz. Sánchez Díaz. Un ratito, ¿ya? Un segundito, deme. Un segundito. Entonces, les decía. Ravelo está sola, ¿verdad? Raimundo Aure. No hay. Ruiz Rubio. Creo que no ha ingresado. Salazar Medina. Anaís. Sí, yo no le contesto porque yo soy fisioterapia. Usted está en enfermería. Sí, hija. Sigo. Sánchez Díaz. Sánchez Franco. Sicha. Tipismán Aguilar. Torres. Uchuya. Velázquez Osaya. Vilches Alfaro. Ahora sí, pasamos a fisioterapia. Licenciada, disculpe. Se me salió. Alvita, no se puede. Podría colocar mi asistencia. Miss Velázquez Osaya es de fisioterapia. Y usted ya me ha llamado. Voy a empezar a llamar. Estoy llamando a todos. Entiendan. Yo no tengo acá una lista que me diga. Este farmacista, este fisioterapia, esta enfermera, no la tengo. Hasta que, hasta el próximo mes. Todos acá. Acá está mi lista completa. Miss Enfermería. Mi cama de la Cruz no la he llamado. Perdón. Mi cama de la Cruz. De enfermería, Miss. ¿Qué tiene? No, no me he llamado. Anicama de la Cruz. Alvites Valencia también, profesor. Fijo. Oye, ustedes están en otro mundo. Anicama, ¿tú no estás con Alvites Valencia? Ah, claro. Como usted iba repetiendo otra vez la lista, no me voy a dejar. Voy a seguir, ya. Alca Pariona. Presente, Miss. Presente, licenciada. Fisioterapia. No, enfermería. ¿Con quién estás, Alca? No tengo grupo aún, licenciada. No tengo prueba. Ya está. Albites Muñante. Aquije Bonifaz. Aquije Hernández. Azcama González. Aquije. Fisioterapia con Flores Martina. Aquije Hernández. Bien, hija. Entonces, con, perdón, Flores Marquina, ¿no? Sí, mi, Julissa. Flores Marquina. Barón Franco. Bellido Enciso. Presente, Miss. Voy a ser sola. Buen día, Chukiray. Buen día, Chukiray. Cabrera. Cabrera Asensio. Centeno Ramos. Presente, Miss. Voy a ser con Centeno Arremata. Ya está. Córdoba Condeña. Córdoba Injante. Córdoba Injante. Escribas Toledo. Miss, Escribas Toledo con Mendoza Soca. Mendoza Soca. Con Adriana. ¿Se encuentra Adriana? Sí, sí, Miss. Acá estoy. Buenas noches. Buenas noches, sí. Hernández García. Sí, profesora. Presente, buenas noches. Pareja. Ramírez Gallegos. Ramírez Gallegos. Ramírez Gallegos. Jacqueline. ¿Se encuentra Jacqueline? Sí, Miss. Guamancayo. Guamancayo Yayi. Lébano Anchante. Presente, Miss. ¿Con quién? Luis, Rubio, Melisa. Vamos a volver con Melisa. Raimundo Auris. Presente, Miss. Pareja. Con Sánchez. ¿Cuál de las Sánchez? Díaz o Franco. Sánchez Franco. Viola. Viola, ¿estás acá? Sí, Miss. Bien. Salazar Medina, Anaís. Sí, profesora. ¿Pareja? No tengo pareja. Sánchez Díaz. Sí, Chapariona. Tipismal Aguilar. Presente, Miss. Con Velázquez Sosaya. Torres. Alexis. Uchuya Cabezudo. Presente, Miss. Fátima. Sí, con Vera Camacho. Con Claudia. Sí, Miss. Jennifer Vilchez. Jennifer Vilchez. Vilchez. Jennifer. Jennifer. Bueno. Entonces, tenemos en. En fisioterapia. Miren, ¿cuántos grupos han salido? Hay 13 en farmacia. 18 en enfermería y 10 en fisioterapia. Estoy hablando, en esta aula tengo que corregir a 41 grupos. ¿Se imagina lo complejo que es trabajar con 41 grupos? Entiéndanme ustedes también a mí. Disculpen, sino que digo una cosa y no sé si no me cansa la idea. Licenciada, buenas noches. ¿Cuál es tu apellido, hija? Renómbrate, por favor, ya. No sé ya ni tu apellido. Licenciada, buenas noches. Es mi primera clase con usted. Le mandé por chat mis nombres y apellidos. Mi nombre es Hany Marisol Maita Quispe. Maita, recién te lo tengo que agregar a la lista. Tienes que renombrarte allí en el chat. Sí, recién me matriculé hace poco. Ya, pero tienes que renombrarte. No me puedes entrar con ese apodo ni con un solo nombre a clase. ¿Me entendiste? Disculpen. Sí, le mandé por chat mis nombres. Hija, tú tienes que renombrarte acá sobre tu nombre. Pon el mouse sobre tu nombre y te van a salir tres puntitos. En esos tres puntitos le haces clic y te vas a renombrar y ahí te cambias tu nombre y te pones tu nombre como es. Ahora, ¿Yani es con doble J? Sí. Carrera. Enfermería. Enfermería. Ya, entonces, ¿qué estamos haciendo? Formando grupos de trabajo de dos integrantes. Ya, ¿Yani? Estoy esperando que te renombres. Licenciada. Licenciada. Ya, disculpen. Ahora sí. No sé qué está pasando con este Zoom. Se acaba, dice, en diez minutos. Van a volver a entrar. Todas las semanas he tenido el mismo inconveniente. Dime, Shirley, te escuchamos. Licenciada, disculpe, es que lo que pasa es que yo he entrado un poco tarde y recién veo que usted está formando grupo por orden de la carrera y nosotros somos de fisioterapia y nos ha apuntado en farmacia. Yo no las he apuntado. Ustedes me han dicho que es otra cosa. Sí. Yo no las he tenido por qué apuntar. Nosotros no habíamos escuchado bien ni... Córdoba, ¿con quién estás, ah? Con Huarcaya Galindo. Córdoba está con Huarcaya Galindo. Entonces, ¿qué grupo eres tú? Farmacia me has dicho, ¿no? Soy de fisioterapia. Fisioterapia. Ajá. Gracias. Huarcaya. Mira, tú estás con Huarcaya Galindo. Licenciada, disculpe, yo tenía el mismo problema. Yo también soy de fisioterapia y justo entre cuando nombró, bueno, me llamó, entonces tuve que decir con quién iba a trabajar. ¿Con quién estás? Soy Montero Martínez, voy a trabajar con Guerrero Ramos. Es que tu compañero que estaba acá ha debido decirme, dijo, así como lo hizo Injante, que se dio cuenta, no dijo, nosotros somos de otra carrera. Bien, ahora sí, ya. Voy a llamar, voy a ver quiénes no están aquí en aula. A ver, corrijan. Albites Muñante, aquí Jebonifaz, bueno, Azcama sí tiene trabajo. Barón Franco. Buendía Ochoquiray. Cabrera Asensio. La compañera Cabrera Asensio está retirada. Hijo, gracias. Ya se retiró, ya recién ingresó y mejor para saber. Cencho, Córdoba Condeña, Córdoba Injante, Guamancayo. Muy buenas tardes o buenas noches, disculpe. Cuando llamó enfermería, me llamó y no pudo responder. ¿Cuál es tu, qué carrera? Enfermería, mis. Ya, ¿quién es tu pareja? No, todavía no tengo pareja más. Licenciada. ¿Y mi hija? Este, voy a trabajar con Alcapañor. Alisson, y no se alúñez. ¿Con quién dices? Con Alca. ¿Con Alcapariona? Sí. Pero Alcapariona está con, está sola. No, Alcapañora. No, licenciada, no tengo grupo. Si tienes grupo, me dijo que está sola. Yo te he anotado sola a ti. Por eso. No, no, no. Le dije que todavía no tenía pareja, pero ahora yo estoy pareja. Ya. Licenciado, buenas noches, disculpe, este, no, recién entro, me puede tomar asistencia, por favor. Martín Lullo, enfermería. Lullo, tú estás con Hernández Guamán. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sánchez Díaz, Sicha Pariona, Torres Guarguache y Vilches Alfaro. Ya, son los que no están en list. No, no, no han venido, no han ingresado hoy día al Zoom. Jennifer Milches, ¿me quieres escribir al chat? Ya, para saber con quién vas a trabajar, porque acá estás en la plataforma Estás Biches. Y estoy que te llamo, te llamo, te llamo y no dices nada. Bien, ahora sí, voy a empezar a revisar lo que es, lo que viene a ser los, su matriz de consistencia, ya. ¿Alguien que desee presentarla? O al menos leérmela, o yo llamo al azar. ¿Se puede compartir con la pantalla? Sí, se puede. Se está habilitada para que lo hagan, ¿ya? Bien, ¿alguien que desea participar ya está listo? Miss, ¿podemos yo y mi compañera María de Pilar? Por supuesto, hijo. ¿Lo vas a compartir tú o lo comparto yo? Rodrigues. Yo compañera. Sí. No sé si se observa, Miss. Hijo. Se requiere champú de fruta a base de sábila. Ya. Sigue. Sigue. Sigue bajando. ¿Quién ha sido el ganador? Ya. Bien, está bien lo que han hecho. Escúchenme. Ahora, ustedes van a elaborar un champú a base de sábila, ¿verdad? Lo que dice problema priorizado, ustedes no van. Ese cuadro también encuentran en ese archivo que les envié. Ya pueden trasladar estos puntos para allá. Lo único que te voy a decir que tienes que tener en cuenta es las mayúsculas. Vas a iniciar con mayúsculas solo la primera letra. Y el nombre de los distritos, de hecho, ¿no? Yo digo los aquíjes L mayúscula, A de aquíjes mayúscula. Ya es lo que van a hacer. ¿Bien? Lo demás en minúscula, ¿no, Miss? Lo demás en minúscula, ¿ya? Muy bien, este. Entonces, tengo A. Later. Rodríguez. Later. El 4. Ahora que ya tenga la lista de todo, ahí va a ser más fácil para mí también. Later, ¿con quién estabas? Con María de Pilar, con Dorir o mucho. Con Dorir. Sí, acá está. Muy bien. Ya puedes retirar la pantalla. Ahorita, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar los árboles de problemas justamente con este problema que ganó. Van ustedes a organizar un árbol de problemas y un árbol de objetivos. Dime. ¿Cómo puedo? Deja de compartir. Ya está. Arriba te sale en el verde, dejar de compartir. ¿Alguien más? Mincio, ¿puedo compartir? Ya, Flores. Muy bien. Flores Marquina. No todos van a poder compartir por el teme tiempo. Flores Marquina. Geraldine. Y después de Flores Marquina. Yo también puedo compartir. Aquí Hernández. Compartir también ya. Aquí Hernández. Sí, de fisioterapia. Allá. Ya. Mira, hija, si tú me pones allí, eso va para todo. Centro asistencial ya no es un problema, es una solución. Tú puedes poner ahí carencia de centros asistenciales para pacientes con artritis, pero ¿dónde? En la China, en Rusia, en Ucrania, ¿dónde? Y eso recién lo vamos a colocar, sino que recién lo vamos a completar eso. Es que tiene que completarlo antes de votar. Ya, tiene que completarlo antes de votar. Acá, por lo visto, ustedes han ganado lumbar y dorsalgia, pero tienen que especificar en qué lugar. ¿Ya? ¿Dónde? Está bien. Solo el primero tienes que corregir, porque yo digo centro asistencial y es solución. Y tienes que especificar el lugar, ¿ya? Después está, así debe de ir. Bien. Continuamos. Mi disculpe, entonces en el trabajo de mi compañera que nosotros, este, todo está perfecto. Solamente el centro se le debe de cambiar y el centro, o sea, el lugar, ¿verdad? Tienes que ponerle lugar a los cuatro, tienes que ponerle un lugar. Y no necesariamente puede ser, de repente yo digo parcona para todo, no. Ya el lugar. Gracias. Varios distritos. ¿Puede ser en varios o solamente uno? ¿Cómo varios? No entendí. O sea, puedo poner diferentes distritos. Claro, diferentes distritos. Lo que hemos planteado. Sí. Otro grupo más que comparta, tengo un minuto antes de que se acabe. ¿Puedes hacerlo? Ya. Alexis, apúrate antes que se acabe el minuto y luego volvemos a entrar al Zoom. No sé qué está pasando, qué. No he podido tener Zoom completos esta semana. No visualizo arriba. Estás con celular, ¿no? Sí, estoy con celular ahorita. Por eso que a veces fallan. Arriba.